Completamente diferente era hoy el panorama en Mariona. Los familiares de los reos llegaban poco a poco para formarse ordenadamente y entrar a la visita programada del día. Me dijeron que no iba a ver, pero gracias a Dios, pues dijeron que vamos a entrar a verlos, muchachos. Están allí, ¿verdad? Porque uno de madre siempre se preocupa, pues, por los hijos, pensando anoche en ellos, porque vimos las noticias. Sí, en serio. ¿Y a saber cómo han visto ustedes aquí el ambiente? Sí, que ahorita llegan, que estuvo bien. En serio, pero ahora se ha visto más mejor. Encontramos algunas madres preocupadas por la situación que se vivió en las últimas horas en el penal, pero hoy comprobaron que ya se está normalizando. Yo me aflijo. Cuando hay una cosa así, ¿verdad? Que yo me aflijo por el hijo. Todo está bien, gracias a Dios. Todo está bien. Desconocían las razones del por qué el desorden en estos días. Manifestaron que el único inconveniente que han tenido en algunos sectores es que no se les está permitiendo la entrada de un paquete con objetos de limpieza personal, que lo ingresan para los reos cada tres meses. Sí, hoy tenemos diez de no pasar, sí. Y los paquetes que no están dejando de entrar también. ¿Por qué les han dicho que no están dejando pasar esos paquetes? Hasta nuevo aviso, sí. Hasta nuevo aviso, sí. ¿Qué es lo que incluyen? ¿Qué es lo que ustedes le dan en ese paquete para que lo lleven para adentro? Papel higiénico, prestabarba, ibas, champú, rinzo. Todo eso va, todo eso va. Pero más de 20 traslados de reclusos a otros penales sí fueron efectivos. Reña, Chinchilla, Francisco, Javier. Los traslados de ayer no fueron inconveniente para la visita de este día. Los familiares de los reos encontraron un ambiente pacífico a la entrada de este centro penitenciario. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, Cuatro Visión.